En primer lugar, brindarle herramienta a muchos compañeros facilitadores que han venido trabajando con el tema de la comunicación en los diferentes formatos en el formato audiovisual, en el formato impreso y en el formato radiofónico Para nosotros fue fundamental identificar esa necesidad en primer lugar en los facilitadores y en la dinámica que de alguna manera generan con las comunidades y bueno, fortalecer eso, atender el llamado Esto también para nosotros es estratégico porque es que además de que los facilitadores puedan con estas herramientas sistematizar sus experiencias la relación que han tenido con la comunidad, los procesos que han vivido que se han apoyado, digamos, desde el Infocentro también implica un uso y apropiación de la tecnología y para nosotros, bueno, esa es una de las apuestas fundamentales de la Fundación Infocentro justamente la apropiación de la tecnología o de las tecnologías de información y comunicación en este caso por parte de las comunidades y bueno, nuestros facilitadores son parte justamente de las comunidades L estamos acá en el miembro que se имеет a Castologla con las expectativas de tener un taller político comunicacional que ha impulsado la Fundación Infocentrum con otros colectivos como lo que son una cooperativa llamada Cuatro Manos que va a generar el taller de impresos, todo lo relacionado a materia periodística impresa, tenemos la cooperativa o la asociación de medios libres alternativos comunitarios lo que es la ANCLA que también nos va a apoyar en los talleres audiovisuales y los talleres radiofónicos. Las expectativas que tenemos en contra este taller que todos los facilitadores de la coordinación ampliada de los estados Lara, Falcón y Zulia se llenen de, se fortalezcan en los conocimientos que actualmente obtienen para que puedan generar diferentes medios comunitarios, diferentes medios alternativos que profundicen la comunicación en cada una de las comunidades. Creo que una de las cosas más importantes del taller es el desarrollo que desde una institución del estado se viene haciendo, obviamente no por cualquier tipo de gente sino por compañeros, por compañeras que están dentro de la institucionalidad. La bienvenida a los compañeros que vienen de otros estados, en el paso de Zulia, en el paso de Falcón. Este taller tiene como sentido la formación de un taller en lo político comunicacional. Entonces, en la primera parte del taller, que es el primer día, es decir, hoy y mañana, intentaremos trabajar con una metodología de, digamos, análisis de coyuntura, traje del árbol del problema. Entonces, ahorita estamos en la fase de formular aquí el problema que es como el tronco de este dibujo. Las raíces del árbol son las causas que generan ese problema y las ramas son las consecuencias. El trabajo continúa porque de una u otra manera tenemos muchas cosas en común. Su trabajo que vienen haciendo, vienen especiales, tiene que ver con las comunidades. que nosotros también hacemos, tiene que ver con las comunidades. Y el trabajo de la herramienta de la informática, digamos, la usamos mucho y podemos establecer relaciones, articulaciones de trabajo. No somos funcionarios públicos, no somos facilitadores de taquilla, sino que somos más bien líderes, también somos sujetos políticos dentro de nuestras comunidades. Entonces, pues si esa visión no está clara, si esa visión de trabajo no está clara, entonces, pues, digamos que estos esfuerzos se pertenen. Yo no me quedo en la casa, pues al colpate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monbo.